El tema de este libro es que la religión es algo más profundo que Dios. La religión es una visión del mundo insondable, distintiva y abarcadora. Afirma que todo tiene un valor inherente y objetivo, que el universo y sus criaturas inspiran asombro, que la vida de los humanos tiene un propósito y el universo un orden. La creencia en un Dios es sólo una de las posibles manifestaciones o consecuencias de esa visión más profunda del mundo. Por supuesto que los dioses han servido a muchos propósitos humanos. Han prometido una vida después de la muerte, han explicado las tormentas y han tomado partido en contra de enemigos, pero una parte central de su atractivo es que supuestamente han logrado llenar de valor y propósito el mundo. No obstante, la convicción de que un Dios garantiza el valor presupone un compromiso previo con la realidad independiente de ese valor. Este compromiso también está disponible para los no creyentes, de tal manera que los teístas comparten con algunos ateos un compromiso más esencial que aquello que los separa, y por lo tanto, esa fe compartida puede suministrar las bases para una mejor comunicación entre ellos. Lea un fragmento de Religión sin Dios de Ronald Dworkin, un jurista que se ha tomado los derechos en serio, un jurista que ha defendido los casos más difíciles, y uno de los casos más difíciles, sin duda, es el que tiene que ver con ese mundo más allá de este mundo.